Cientos de comerciantes en la fronteriza, comunidad de Elías Piña, piquetearon el Palacio de Justicia en demanda de una correcta administración de justicia y exigen que el comercio no sea monopolizado. Miguel Ángel Geraldo nos trae el reporte en la siguiente historia. La situación del comercio fronterizo se agudiza ante las constantes amenazas de monopolizar las ventas que se hacen de arroz, greñas, puntillas y otros derivados del cereal. La problemática de los pequeños y medianos comerciantes de la fronteriza provincia de Elías Piña, que se dedican a las ventas diversas, ha llegado a mano de los tribunales debido a que un solo comerciante se ha adueñado de las ventas en detrimento de cientos de padres de familia, cuya base de sustentación lo es la venta del cereal. La asociación de comerciantes de Elías Piña pidieron la intervención de las autoridades elías piñense para que la situación llegue a los oídos del presidente de la república en aras de no permitir el sepulcro de un sector el cual se ha convertido en la única fuente de vida para sus pobladores. Están mirando que es un pueblo que está atrás de esto y que el juez que está en esto tiene que saber y sopesar bien el fallo que se va de aquí. Porque es imprudente que una sola persona trate de hacerse aparecer más de 2.000 o 3.000 personas que nos sustentamos de esta plaza. Es improcedente. No queremos que se haga un monopolio comercial a donde una sola se utilice el monopolio y lo grande poderoso como es el que tiene los vehículos, tiene los recursos, vengan en deprimiento de lo que menos tienen. Los quejosos cuestionaron que la parte opuesta haya pedido la inhibición de la jueza apoderada en principio de la problemática, alegando que la presencia de un juez interino podría viciar el proceso por carencia de conocimientos. Sin la corte conocer la inhibición, él ha apoderado en audiencia. O el juez que venga tenga la madurez posible, que no venga en deprimiento de lo que menos tiene, que tenga la capacidad de dominar el proceso y que siempre beneficiando, como lo dice el presidente de la república, en auxilio de lo que menos tienen. Pero si este hombre compra la justicia porque él tiene dinero, él está comprando los jueces, no se puede porque nosotros apoyamos a este hombre que es un hombre humilde. Los miembros de la asociación de pequeños y medianos comerciantes de comendador se apostaron en frente del palacio de justicia de esa ciudad, en demanda de una correcta administración de justicia, advirtiendo que en estas navidades muchos podrían quedar sin el sustento de sus familias de producirse una manipulación a esa problemática. Desde la fronteriza provincia de Elías Piña, Miguel Ángel Geraldo, CDN.